Hola amigos de Papiromedia, Mario Jaime es su servidor de aquí de Grupo EXI. Pues qué gusto tenerte aquí Guillermo visitándonos en nuestras instalaciones y con la presentación de este nuevo equipo, el Reboria SC180. EXI somos una empresa que nace hace más de 35 años en el sureste del país, allí en Tapachula, Chiapas, y nos dedicamos a la parte de equipos de copiado. Eso nos llevó a ir evolucionando cuando empiezan a entrar las primeras copiadoras digitales, también a centros de impresión y a las partes de imprentas que empezaron a ocupar estos equipos. Posteriormente el camino nos fue llevando a equipos de color de mayor gama como son las prensas digitales y hoy en día adicional a eso tenemos prensas para impresión también de rollo a rollo en digital para todo lo que es etiqueta, tenemos para empaque, inclusive prensas digitales para cartón corrugados con anchos de 2 metros y medio y largos de hasta 4 metros de impresión, convertidores para hacer caja de cartón corrugado o también convertidores para la etiqueta en digital con todos los acabados que se necesiten desde estampados, foils, embosados o barnices en alto relieve. Así que el portafolio es amplio que tenemos para todas las imprentas, centros de impresión digital, pasando hasta por camas planas que tienen acabados y embellecimientos también integrados. Así que visítenos y conózcanos. Subrimos desde lo que es Chiapas, que es el sureste, hasta la península de Yucatán, todo lo que es Quintana Roo, Cancún y de ahí venimos hacia todo lo que es el norte hasta llegar a Monterrey, centro, Bajío y todo el Pacífico aquí en Guadalajara. Pues bien, la base de Exit siempre ha sido el poder brindar el mejor servicio y atención a nuestros clientes. Para ello, pues requerimos también del respaldo de marcas que tengan un reconocimiento a nivel internacional y que tengan una alta fiabilidad. Fuji es una marca que desarrolla tecnología, no solo estas prensas digitales, pues las ubican principalmente con las minilabs en fotografía, con los CTPs, tanto para la parte de prensa offset como flexografía, entre otras tecnologías, como hoy en día los cabezales de Fuji, los Zamba, que pueden ser integrados en diferentes procesos. Así que tenemos una marca aliada y todo el respaldo técnico y tecnológico de Fuji Films aquí en Exit. Pues bien, estamos lanzando un equipo que es su, pues voy a decirlo así como su equipo de entrada en la parte de prensas digitales, que es el SC180, pero es un equipo muy versátil y poderoso. Tiene una velocidad de hasta 80 páginas por minuto en lo que es tamaño carta, papel bond, sin embargo, puede imprimir formatos de 33 centímetros de ancho hasta un metro veinte dependiendo las configuraciones del equipo. Soporta también lo que son papeles desde 52 gramos por metro cuadrado hasta 400 gramos por metro cuadrado, lo que nos permite pasar sustratos en ocasiones con calibres de hasta de 24 puntos. Por ejemplo, hemos pasado cartulina secante, por ejemplo, de 24 puntos y quedan con una calidad excepcional. Los cuchés brillantes, los cuchés mates, se imprimen fabulosamente. Puedes hacer frente y vuelta tanto en sulfatadas como en cuchés de 300 gramos o sulfatadas de 12 puntos sin problemas. 14 puntos también son soportados. Así que es un equipo muy versátil para hacer photobooks, empaque, todo lo que son domis de empaque o tirajes cortos de empaque, plegadizo puedes procesarlos, libros, banners o menús también para restaurantes en materiales como lo que es el Polipap o el Teslin también es soportado por estos equipos dentro de otros materiales sintéticos. Así que la imaginación y la creatividad de nuestros diseñadores pueden sacarle jugo a estos equipos. Hoy en día tenemos una gran diversidad también de materiales, no solo de tecnologías de impresión. Entonces, estas máquinas contribuyen a poder elaborar, por ejemplo, proyectos de credencialización con materiales como Teslin, claro, necesitan sus acabados posteriores, empaque, por ejemplo, plegadizo. Al poder imprimir, no sé, un ancho de 33 centímetros por 66 de largo, aunque podemos alcanzar el metro 20, pero pensemos en un formato de estos, pueden ser fácilmente suajados posteriormente en cartulinas o materiales de 16, 18 puntos para hacer empaque en tiraje corto o domis. Una ventaja también que viene soportado el equipo con un RIP de EFI, con el cual si integramos una solución como lo que es el Color Profile Suite y el espectrofotómetro, podemos hacer la perfilación de los materiales y con eso poder entregar domis que adicional a eso cumplan con el color que está buscando el cliente y ya tener realmente muestras físicas antes de hacer el tiraje largo. Una gran ventaja de EFI es, como bien decías al inicio, la cobertura que tenemos en la República Mexicana y que en todos nuestros puntos o oficinas contamos con personal certificado por la marca para atender las máquinas. Antes de nosotros poder presentar o ofrecer una tecnología a nuestros clientes, primero tenemos que estar certificados dentro por el fabricante y contar ya con toda la parte de consumibles y refaccionamiento para los equipos. Por lo que EFI es una empresa que lo que ofrece a sus clientes es el uso de forma ininterrumpida, que es lo que buscamos, de los equipos que compren con nosotros o renten, porque también tenemos planes de contratación de servicio donde podemos instalarles un equipo bajo un contrato de servicio en sus instalaciones, el cual les va a cubrir todo el soporte técnico de las máquinas, tanto como estos modelos o los apeos, por ejemplo, en oficina, que también son muy útiles, y por este pago mensual, pues disfrutan de que la máquina no pare. Cualquier situación que suceda, ustedes nos reportan. Es más, tenemos la tecnología para estar monitoreándolos. Entonces, si nos llega una alerta de que está un consumible próximo a agotarse o si hubiera algún código de error, sin que nos llamen, nuestros asesores o nuestros ingenieros de servicio los estarán visitando. Gracias. 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 Gracias.